Música Un camino contigo, con mucha ilusión, buscando el destino, la casa de Dios, que nace bendito entre mucho calor. Música Sé que está dormidito, se encuentra feliz, rodeado de amigos, María José y los pastrocitos que cantan al son. Música Bendito es el niño que allí conocí, en ese portal que estaba entendido. Música Caminamos cogidos de la mano, vamos animados, siguiendo a la estrella que está iluminando, una mirada que espera y te alienta como una probata. Música Conectamos tu corazón verdadero, poquito a poco me llamas, me acerco un beso y te ofrezco regalos, mi vida entera me amas. Música 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 Música